A ver cómo salta el lente Hoy te escucho llegando y de vez en tú Sos dueño de todo, no de vos Ese fueron los días de ser o ser Uno para el otro, por intuición Y el gusto con todo y sé que ya no estoy Tu hombre de casualidad Yo me olvido y yo sigo siendo igual Solo que ahora te vas a preguntar Y como te desvuelta yo voy a seguir esa boca Como te desvuelta yo voy a seguir esa boca ¡Dale, ahí, no! El tiempo se escapa de mi prisión Armas de mi mundo a tu relación Mis pies apurados son mi dolor Y muy emocionado en el aire Y en tus ojos voy, sé que ya no estoy Puedo verte con tu unidad Mami, el viento y yo sigo siendo igual Solo niebla que va en tu lugar Y cuando te desvuelta yo voy a seguir esa boca Cuando te desvuelta yo voy a seguir esa boca Y cuando te desvuelta yo voy a seguir esa boca Y cuando te desvuelta yo voy a seguir esa boca Y cuando te desvuelta yo voy a seguir esa boca ¡Guau!